Recientemente han liberado una nueva build para Windows 11 que trae el rediseño de AbrirCon y en este video te enseño a como habilitarlo, vamonos con esa intro y comenzamos Pero antes de iniciar, este video os traigo a ustedes gracias a la aplicación de HeadInsta Si quieres conseguir miles de seguidores y me gusta en tus publicaciones en Instagram Bueno, déjame decirte que esta aplicación está completamente disponible y es muy fácil de poder utilizar, simplemente descarga la aplicación y bueno, obviamente vinculas lo que es tu cuenta de Instagram De esta manera obtienes ahí ciertos coins, cada día estás obteniendo nuevos coins También puedes llevar a cabo el método Pro, que es decir, adquirir los coins De este modo puedes obtener más followers, alrededor de 100, 500, 1000, 2000 followers Y obviamente también los me gusta en tus publicaciones Así es que si es la manera más fiable y ojo que no son bots, hay que destacarlo Así es que como he dicho, esta aplicación IG Followers que va dirigido para iOS Y también HeadInsta están completamente disponibles Y los enlaces te los voy a estar dejando ahí abajo en la descripción Un método fiable, completamente fiable para conseguir miles de followers Y me gusta en tus publicaciones, ojo, que es una tarea diaria y es un trabajo en equipo Así es que ya lo sabes, todos los enlaces abajo en la descripción Así es que dicho esto, vamos a comenzar Y ahora sí ya de regreso, vámonos al grano Porque como lo saben, en esta semana se liberó una nueva compilación para Windows 11 Habló de la build 25151 Sí, y en efecto, destaque sus novedades Más sin embargo, se me olvidó ahí destacar que hay un nuevo rediseño de abrir con Y ojo que este rediseño, pues no se encontraba como tal ahí completamente visible Hay que habilitarlo y en este video te estaré mostrando cómo habilitar ya el nuevo rediseño de abrir con Es decir, pues prácticamente olvidarnos de ese viejo, pues prácticamente este diseño Que está completamente obsoleto para migrar a lo que se vendrá en el 2023 Así es que, pues ya lo sabes que de antemano esta clase de funciones ocultas Siempre se están ahí liberando, habilitando Gracias a la aplicación de ViveTool en la versión 0.3.0 U posteriores Y hay que sacar que los enlaces, el repositorio oficial de G-Hood va a estar abajo Ahí en la descripción Descargada la herramienta de ViveTool Pues prácticamente la extraemos en cualquier carpeta de origen Por ejemplo, disco local C, que es la favorita por excelencia Así es que en System32 Ahí la extraemos Extraemos todos los archivos de ViveTool Esto ya es un viejo antaño Si es que está utilizando una build de compilación para los canales de desarrollo Y bueno, después de que ya se haya extraído lo que es la herramienta de ViveTool Vamos a irnos al CMD Vamos a ejecutarlo como administrador Y después de ejecutarlo como administrador es muy fácil Es tan fácil y tan sencillo como escribir el siguiente comando Que siempre te lo destaco en la descripción Así es que una vez que ya lo hayamos anotado Enter y se aplica la configuración Y de este modo, sí, mis amigos Ya tenemos el nuevo rediseño de AbrilCon Que estarás observando Que se ve totalmente espectacular Destacar que esto no se verá en la versión 22H2 de este año Así es que se va a ver hasta la actualización del 2023 Pero ya se ve fascinante Estamos viendo como luce el nuevo rediseño de AbrilCon Que podría ser una función ya prácticamente muy acoplada al sistema Pero de este modo está habilitado en la build 25151 Que es a partir de ahí y futuras versiones en la cual ya se puede habilitar Así es que ya lo sabes, un video completamente ligero Me voy a estar despidiendo Nos veremos hasta la próxima Mastertutos fuera ¡Suscríbete al canal!